La Batea El Merino es pura huella, que fatalidad Pingadilla, pura huella Y en Mendoza para el con buena pata Mira la Batea, como se menea, como se menea La agua es la Batea Mira la Batea, como se menea, como se menea La agua es la Batea El más bien se llama rostro, que barbaridad Carrea, que asunto, que fatalidad El agosto tiene su gusto Porque pronto su castigo llegará Mira la Batea, como se menea, como se menea La agua es la Batea Mira la Batea, como se menea, como se menea La Batea La Batea Mena Que barbaridad se menea Que felicidad La Batea Que barbaridad se menea que felicidad ¡Qué felicidad la batea! ¡Qué barbaridad se merea! ¡Qué felicidad la batea! ¡Qué barbaridad se merea! ¡Qué felicidad la batea! 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 ¡Qué felicidad la batea Gracias por ver el video.